Ya me dijeron que yo te traigo loco Que pasa todo el día solo mirando mi foto De ese putre y a mí ya no me busque Por estar de palomo, este culo no lo va a ver usted No quiero nada contigo, na-na-ni-na No quiero nada contigo, na-na-ni-na No quiero nada contigo, na-na-ni-na-na Na-na-ni-na-na-na No quiero nada contigo, na-na-na-na-na-na-na Ya me dijeron que yo te traigo loco Que pasa todo el día solo mirando mi foto De ese putre y a mí ya no me busque Por estar de palomo, este culo no lo va a ver usted No quiero nada contigo, na-na-ni-na No quiero nada contigo, na-na-ni-na Na-na-ni-na-na-na-na No quiero nada contigo, na-na-ni-na-na-na-na Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.